Este grupo de alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Montevives del municipio granadino de las Gavias tiene como objetivo viajar a Italia, será su viaje de estudios, pero ¿cómo recaudar dinero en estas fechas? Ellos han optado por emprender y su iniciativa pasa por disfrazarse de Papa Noel y repartir los regalos en aquellos domicilios que estén interesados. Nosotros queremos ir a Italia y aparte una de las formas, aparte de vender mantecado, lotería y todo eso, pues nos ocurrió disfrazarnos de Papa Noel e ir por las casas a cambio de una pequeña cantidad de dinero, dando regalos y llevando la ilusión navideña a todos los niños. Los vecinos del municipio que quieran recibir esta visita tendrán que ponerse en contacto con estos jóvenes y tendrán a Papa Noel en casa a cambio de la cantidad simbólica de cinco euros. He visto un folleto en el que podrían venir a traerle los regalos de Papa Noel a mi niña. La familia interesada nos llame a nosotros y nosotros un grupo de amigos que nos hemos reunido para hacer esto, pues vamos a su casa, repartimos los regalos. La iniciativa está teniendo una buena acogida, los jóvenes se organizarán en grupos para realizar el reparto la tarde del 24 de diciembre y la mañana del día 25. Pues recogen un poquito de fondo para su viaje y por otra parte pues los niños pequeños pues tienen una gran ilusión y bueno yo pienso que es maravilloso. Para los pequeños es una ilusión que encuentren a Papa Noel con los regalos, me parece una idea muy buena. La idea ha partido de los propios alumnos y sus padres que consideran positivo que los chicos y chicas trabajen para conseguir esos fondos para su viaje. Era una de las actividades que podían dar un poco de rendimiento a la par de que los críos de la gavia disfrutaron de su Papa Noel. Para este grupo de amigos y para muchos niños y niñas de este municipio va a ser una noche buena diferente y muy especial. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!